Muy buenas gente de Youtube estamos en un nuevo vídeo para el canal esta vez en un caso de una mina abandonada espero que les guste este caso se volvió viral hace 3 años un hombre llamado Frank el estaba como en todos sus vídeos explotando minas pero una mina no era normal ahí el sentía una presencia de alguien aquí le dejo una parte del vídeo. Esta mina es una de las más espeluznantes que Frank se ha encontrado en toda su vida pero él decidió volver un año después para adentrarse más en la mina. Y ya lo sé. Así es todo el vídeo con la novia. Todavía biscuit suaheadía. ¿Eso hizo que Frank no volviera jamás a esa mina tan aterradora crees que sea verdad esto? Regalame un like si el vídeo te ha gustado compártelo con tus amigos y suscríbete para ver más vídeos así en la descripción dejo el link del canal de Frank.